Vamos a seguir en este caso con otros temas. Vamos a hablar de cazadores furtivos, porque parece que este fin de semana también estuvieron trabajando, pero claro, esto es una caza ilegal. Entre otras cosas, entre otros animales, cerca de 20 guanacos, choikes y también piches, secuestraron, o mejor dicho, decomisaron en Paso Córdoba y también en San Antonio Veste. El personal del destacamento de seguridad vial de Paso Córdoba implementó un operativo, se trabajó en forma conjunta con personal de la brigada montada, dependiente de la unidad regional segunda, y personal de la dirección de fauna. Es un trabajo que ya se viene realizando desde hace tiempo, y bueno, justamente ayer se reflejó el trabajo y se procedió al secuestro y procedimientos varios, donde se pudo constatar la presencia de animales que no está permitida su casa, ¿no? Entre los cuales, bueno, se puede determinar la presencia de 9 cuartos de choikes en uno de los procedimientos. También se incautaron piches, martinetas, y bueno, y restos de animales, restos de choikes, ¿no?, que está totalmente prohibida su casa. Se procedió a la incautación de tres armas de fuego, en este caso las utilizadas para llevar a cabo la matanza de estos animales, y también eso, por un lado, queda secuestrado a disposición de la dirección de fauna, y también en otro de los procedimientos se ayudó un arma de fuego que no contaba con la habilitación, y bueno, en este caso se inició una actuación judicial con intervención de la Fiscalía por tenencia ilegal de arma de fuego.